Se devuelta a seis y dos minutos de la tarde. Bienvenidos si acaban de incorporarse, si llevan un ratito con nosotros. Pues gracias por estar ahí. Lo prometido es deuda. Un poquito de esta entrevista la vamos a hacer cantada. Yo te pregunto a ti, con María Carrasco estamos, inmune al dolor, nuevo disco. Yo te pregunto a ti, a mi rollo, no me exijas mucho porque yo soy malito. Yo no conozco muchos presentadores que toquen la guitarra y además que la estás tocando bien. Yo te pregunto a ti una cosita y tú me contestas también cantando como a ti te dé la gana. Vamos allá. Como tú eres de Jerez, correcera, voy a ir por tu tierra. Gloria bendita. Vamos a empezar María, qué tontería este cuestionario. Yo quisiera preguntarte por tu primer escenario. Por eso dime María, cuando empezaste a cantar. Y empecé cuando tenía siete años, te imaginas qué chiquita y qué regalo. Y ya llevo veinte que han sido mi vida. Qué buen camino, cuánta energía. Y siendo tan chiquitita, con tan solo siete años, ¿cómo es posible María que lo tuvieras tan claro? Cuando decide María que tú querías cantar. Desde niña siempre estaba imaginando que pisaba fuerte por los escenarios cuando nace y el arte llama a tu puerta. Tú no lo eliges, solo suelta la rienda. ¡Ale! Como dice tu canción, ¿no? Y te llevaré a otro planeta, ¿no? A ver, eso es, otro planeta. Bueno, vamos a terminar ya. Vale. Y ya para concluir te voy a pedir María un pellizco y cántame la estrofita que más te camele del nuevo disco. ¡Ale! ¡Ale! O te voy a cantar a otro planeta. O te canto me duele, mira, me duele por aquí. Bueno, ya lo habremos intentado de mil formas y en ninguna le encontramos solución. Si el destino se equivoca, pero acierta en nuestra boca será mejor que dejemos que nos lleve la corriente y que siempre nos recuerde esa canción, que aunque somos diferentes, hay historias que pendientes se nos quedan en la voz. No busquemos el momento, surgirá en otra ocasión, cada uno con su tiempo. No juguemos con la prisa, que perdemos la razón, Pepe, y me duele. Que me alumbre en otras noches, cada noche me duele. Que te espere y tú no llegues donde siempre me duele, me quiere, me duele. Porque nunca, somos nunca, porque siempre, somos siempre. ¡Oh, guapo! ¡Qué bonito, María! ¡Qué gusto y qué delicidad escucharte! ¡Gloria bendita! ¿Concierto en Jerez con el que empezamos la gira? Eso es, tenemos un concierto el 18 de marzo. A mí me encanta llevarle la contrera a los refranes, es que dicen que uno no es profeta en su tierra. Será en otro sitio, porque en Jerez eso no pasa, la verdad. Y vamos a abrir, vamos a tener el orgullazo de abrir la gira en el Villa Marta. En el Teatro Villa Marta, nada menos. El 18 de marzo. Y dentro de tres días, acústico con Canal Fiesta Radio. Exactamente, de la casa, en el Auditorio Nissan Cartuja, a partir de las 6 de la tarde, se pueden recoger las entradas gratuitamente en Canal Fiesta, y yo deseando, tocando directo siempre, va mi gente. Y luego te vemos para cerrar el programa. Eso está hecho. María, delicia escucharte, gracias por estar con nosotros. Es un gustazo, Pepe, gracias a todos.